investigan a trabajadora de la fiscalía investigan a elementos de la guardia nacional y delincuentes huyeron de la policía de estados unidos nadando hacia méxico bienvenidos al caporal del 4 de mayo comenzamos te presento a raúl carvallo maestro en psicología de la universidad veracruzana grabado por sus alumnos durante una clase virtual al momento en que estoy haciendo esta transmisión la UV, la universidad veracruzana no se ha pronunciado al respecto si, ese señor me violó hace 20 años carajo, 20 años, ya olvídalo, déjalo pasar madura, lo debiste haber dicho en su momento madura, porque si estás viviendo todavía con ese resentimiento estás jodida mujer, o estás jodido hombre si te violaron a ti estás mal tú, el otro día ni se acordaba, suponiendo que fue verdad recuerdas este video, el de la automovilista videograbada, acusada de haber chocado un triciclo usado para cargar garrafones quien por cierto, para no pagar los daños dijo que trabajaba en la fiscalía general de la república bueno, finalmente la fiscalía se ha pronunciado sobre este tema lo ha hecho vía Twitter, primero, como puedes ver, confirmó que sí es una de sus empleadas y segundo, informó que ya abrió un expediente sobre este hecho es que si quieres márcale, tú me pegaste a mí, yo no te pegué a ti, yo soy, yo soy un triciclo no soy un... que no te podías dar la vuelta así y que no, y que dice, me di la vuelta y te arrancaste y te arrancaste yo también me tengo que ir estoy trabajando, en serio, estoy trabajando yo tampoco quiero ser con cero con usted no, pero por lo que estoy pasando si me acabas de apegar pues tú me pegaste a mí, es que entiende porque yo no te, yo no cerré no me abrindes, amigo es que no, yo no tengo miedo, no tengo y tiene una llamada y va a venir toda mi equipo por favor, amigo, no quiero un problema que me cierras al carro tú me vas a pegar el daño de mi carro ¿es cuánto que está en mi casa, amigo? sí, es un carro de doscientos mil pesos amigo, ¿sabes cuánto cuesta mi casa? me vas a pagar mi golpe, amigo por favor pero yo no te necesito pagar algo porque si tú me aventaste el carro jefa, ¿tiene cámaras en los departamentos? ahorita, ahorita pide, ahorita me deja ver las cámaras, por favor y ahorita también para pedir esta pero que tengas que hacer, amigo sí, está bien, está bien ya con eso aquí están, no trae ni plantas no trae nada no trae placas está bien seguramente recuerdas el caso de un hombre que lanzó un bloque o un tabique a la cabeza de Andro quien comía con su papá en un restaurante en la Ciudad de México como estás viendo en pantalla te lo traje este tema en este video este miércoles 4 de mayo un juez de control le dio prisión preventiva al agresor en lo que se desarrolla su proceso vaya, tendrá que llevar su proceso en prisión pero la sorpresa es que esta prisión preventiva no es por la agresión en contra de Andro sino porque el día que fue detenido el agresor llevaba estupefacientes de hecho el detenido ha sido identificado como Sirarta quien estás viendo en pantalla pues no lo han acusado por la agresión a Andro sobre la víctima por cierto se sabe que no era menor de edad sino que ya tiene 20 años de edad que producto de esta agresión sufrió un trauma de cráneo moderado y que es considerado como grave pero estable el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera acusado de operar contratos con su hermano Ulises Bravo Blanco ha hecho un par de anuncios con el que pretende desmarcarse precisamente de estas acusaciones en su contra este martes 3 de mayo informó de la destitución de su ex-manager José Manuel Sanz quien lo acompañó en su carrera como futbolista y como político a tal grado de llegar a ser el titular de la oficina de la gubernatura investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por transferencias millonarias inusuales a un banco de Suiza también Cuauhtémoc Blanco destituyó a Pablo Ojeda quien era su secretario de gobierno acusado de hacer alianzas con el hermano de Cuauhtémoc Blanco para operar con él con el hermano contrataciones temas de seguridad pública obras y cabildeos ante el congreso local sin que el hermano de Cuauhtémoc Blanco tenga un cargo en el gobierno se trata de los dos hombres más cercanos a Cuauhtémoc Blanco en el gobierno los destituidos los separados sin rupturas de por medio sin investigaciones sin acusaciones sino como una medida aparente para tratar de sacudirse las polémicas con miras pues con miras a lo que sigue hace unas horas se ha difundido este video donde se ve elementos de la guardia nacional golpeando los glúteos a una persona a quien tienen sometida la guardia nacional ya se pronunció al respecto lo hizo mediante este comunicado que estás viendo en este momento informó que la persona sometida es otro elemento de la guardia nacional y que ya están investigando estos hechos debido a que esta conducta está alejada del régimen disciplinario de la misma guardia nacional del tema principal nos hemos enterado a través de la patrulla fronteriza y vaya historia aunque se dio a conocer este miércoles 4 de mayo el hecho ocurrió el martes 3 de mayo en el poblado de Fort Brown en Bronzeville Texas personal del departamento de seguridad pública instaló un retén de revisión con agentes de la patrulla fronteriza entonces de unas brechas que conectan que conducen al río grande salió una camioneta Chevrolet Silverado agentes del FBI se percataron decidieron hacerle una inspección pero el conductor de esa camioneta no se dio de tal forma que les aventó el vehículo a los agentes atravesó una cerca chocó contra una patrulla un vehículo de la patrulla fronteriza tumbó un árbol y aceleró con rumbo al río Bravo la camioneta se lanzó al lodo obviamente se atascó y el conductor y sus acompañantes bajaron de ella y huyeron nadando hacia México atrás del lado estadounidense todavía se quedó la camioneta con su cargamento la cual te muestro en este momento en pantalla de hecho ahí aparece chocada y vemos la patrulla siguiéndola sobre los fugitivos ya no se supo nada más que están en este lado del país en este lado de México la camioneta llevaba 22 paquetes de marihuana con un peso de 217 kilos y 700 gramos y un valor en el mercado de 400 mil dólares según los cálculos de las autoridades estadounidenses como te decía de los fugitivos de las personas que iban en esta camioneta ahí ya se ve chocada se ve la patrulla también atrás de ella no se ha sabido nada se sabe que están del lado mexicano vaya historia esto es lo que he preparado para ti no olvides reventar el botón de like compartir y suscribirte a quienes están viendo la transmisión en vivo nos vemos ahorita con la lectura de comentarios muchas gracias